¿Qué onda? Espero que esto te escuche bien, yo soy Caleb, como quieran decirme y el día de hoy estoy en el Starbucks Reserve de Plaza Andares en Guadalajara y pues voy a encontrar un poquito de mi experiencia aquí y hacerle un review a una bebida que pedí, también pedí mi bebida de cumpleaños faltando uno o dos días de que terminara el mes, entonces ahorita voy a explicar todo eso, me pedí un Mel Rose que tenía una cereza, un cereza encima y estaba bastante rico, entonces de ahí ya iniciamos bien y pues ahorita voy a contar un poquito más acerca del lugar y todo ello. Vamos ok, fue un segundo de que acabo de cortar, le di un sorbo a esto y sabe realmente delicioso, es un cold brew con frutos y así y el café me sabe muy intenso y muy rico y el sabor, o sea, nunca lo había probado con frutos, que son frutos secos o una combinación de eso, este, pero sabe muy muy bien, sabe muy muy bien, sí sabe súper intenso el café, pero súper, este, no sé, como, pues sí, disfruto secos, este, o sea, está muy bueno, no sé, no sé ni cómo explicarlo de lo bueno que está, voy a disfrutar esta bebida, que me la dieron con el, con el vaso del Starbucks Reserve, ya que la pedí venti y helada, les pregunté que cómo tiene que ser la bebida para que me dieran el vaso, y me dijeron nada, tiene que ser una bebida venti y helada, y aplicarla, aplicaba con mi bebida de cumpleaños también, por ejemplo esta bebida, 141 pesos lo que habría costado, que sí es algo, yo creo que sí vale la pena, yo creo que sí vale la pena, y yo lo que les recomiendo también es que si tienen una bebida de cumpleaños, utilícenla, obviamente sin su ciudad hay un Reserve Bar, este, de Starbucks, pues lo utilicen ahí, si no, pues canjeenla con una bebida Gold, este, lo mejor que puedan aprovecharla. Ok, sigo tomando esto y de verdad no puedo creer con lo joya que es esta bebida, está súper, pero exageradamente buena, yo creo que es el medio, es probablemente uno de los top 3 Cold Brew que he probado, obviamente es el único que he probado en sí, en Melrose, pero el sabor de la bebida es que es, es inigualable, de verdad, no sé si en otros lugares vendan esto, o sea, fuera de Starbucks, pero de verdad es muy, muy, o sea, muy, muy, muy buena, no, no, no lo esperaba, que, que gran bebida, que gran bebida, que valió totalmente la pena cambiar mi, mi bebida de cumpleaños aquí y por esta bebida. Bueno, estoy por terminarme, mi Melrose, está muy bueno, estuvo muy bueno, estuvo muy bueno, lo único malo, ahorita esto último que estoy tomando es que se está, pues el hielo se está descongelando, entonces le está bajando un poquito lo concentrado y en Fran estuvo bastante, bastante, bastante buena, como yo creo que acaban de ver, como me puse. Una cosa que se me hizo rara es que tardan ligeramente o notablemente un poquito más en entregarte y prepararte la bebida, que no sea por el proceso o lo que sea, pero sí, sí, bueno, yo sí noto el cambio del tiempo de espera de una bebida en Starbucks que voy seguido a aquí. No sé si es el día, la hora, la verdad no es que haya mucha gente, pero sí noto un poquito de más tiempo de espera, este, que igual nos queja, pero para considerarse. Mi lugar está muy bonito, está muy bonito, de verdad, todo así como de madera, acá por la derecha están todos los métodos y así. Acá afuera también hay un, ¿cómo se llama?, como un apartado para puro café por método, como V60, Kemex, Prensa, etc. Que igual yo creo que haría otro video, bueno, mostrando todo, porque ahorita nada más será más que nada mi bebida de cumpleaños. Entonces, que ese es mi consejo, utilicen su bebida de cumpleaños en un reserve bar, que es el único que lo pueden utilizar. Este, porque la bebida es gold, aquí creo que no aplica. Y pues nada. Y pues nada, me he terminado la bebida. Yo creo que me vas a adelantar un, no sé, un video como tal cual del lugar o así, o explicando un poquito más cosas la primera vez que yo venía. De verdad, la primera vez que yo venía, no puedo creerlo. Y pues nada, la verdad la bebida me gustó muchísimo, muchísimo. Y el lugar es muy bonito también. Y eso sería todo. Este, gracias por ver este video, espero que les haya gustado y yo feliz en el Starbucks. Gracias. Gracias.